Hoy en Somos Noticias conocemos a uno de los atletas de lujo de la República Argentina. Con sus excelentes marcas ha dejado bien parado el nombre de la provincia de Neuquén, logrando conseguir estar en dos Juegos Olímpicos, Beijing 2008 y Londres 2012. También su excelente paso por España es mundialmente conocido. Hoy en Somos Noticias conocemos a Javier Carriqueo. La verdad que mi experiencia, mi tiempo en España como el anterior en Bélgica, fueron también dos temporadas, fueron muy buenas. Me enriquecí mucho personalmente conociendo y viviendo cómo se vive en otros lugares del mundo, qué costumbres tienen, además de lo deportivo, me enriquecía por ese lado. Y luego en España el desarrollar casi toda mi carrera deportiva, que fue el entorno ideal, el que por ahí mucha gente en el interior del país desea estar en el lugar idóneo, entrenando como querés, con las ayudas que querés, teniendo todo muy cerca para poder competir. El hecho de vivir en Argentina, un país muy grande geográficamente, vivir en el sur donde el clima y todo lo hace un poco más difícil, hace que tener todo en un espacio tan reducido y para poder viajar, ir, volver, lo hacía todo más sencillo, más fácil y a la vez con más ganas de poder seguir entrenando y compitiendo. Me quedaría corto de adjetivos, de palabras para poder expresarlo. Para mí ha sido una experiencia deportiva más linda de mi vida, sobre todo Beijing, que fueron los primeros juegos, fui con la predisposición a querer disfrutarlos, a vivir los juegos. Londres me dejó otro sabor y son dos experiencias muy lindas de poder compartir con, quizás en un mismo idioma que es el deporte, con gente de diferentes lugares del mundo, el compartir, el vivir en un espacio muy próximo, todos, disfrutando de cada uno de lo que hace, de su deporte. Y en lo que es competencia, ya en lo tuyo, estar ahí, verte con tantos de los grandes nombres, ¿qué significaba cada momento que tenías que salir a correr? Para mí mucha satisfacción, alegría. Alegría porque todo el esfuerzo que uno hacía durante años, lo veía coronado en ese momento donde compartís con muchos deportistas y saber que algunos son referentes tuyos, que siempre los vistes por tele y los tenés ahí al lado compartiendo el comedor, el edificio, el ascensor, lo que fuere. Y son momentos muy lindos que se los debo siempre al deporte y que me los ha dado siempre esta actividad que hice. Rescato eso de que me ha brindado esos momentos lindos de poder compartir. Un sprint impresionante el que estamos viviendo en este momento para el número 3. ¡Sí, señor! El número 3, estamos hablando de Loquino Caber Carqueo. Y dijiste la corrida de Cipolletti, también la ganaste. Sí, ha sido la corrida de Cipolletti, el aniversario de Neuquén, son dos de las cosas quizás más lindas que me han pasado antes y después de irme de Argentina. Primero ganándola la de Cipolletti y luego también volviendo y ganándola y sobre todo me quedo con el reconocimiento de la gente. El afecto de, no tanto el reconocimiento, sino el afecto de la gente y el que hacerte sentir de una manera distinta, especial en ese momento. ¿Todavía con algo de bronca, de ese mal sabor de no haber clasificado a los olímpicos? No, no, bronca no puedo decir porque ya estuve en otros dos juegos y quizás el paso de los años, el verlo de otra manera desde este lugar y la experiencia me han hecho aprender mucho, conocer la distancia y tomármelo de otra manera. Si en algún momento por ahí cuando veo algo relacionado, vincular a los juegos me entra cierta nostalgia, pero no, nada de bronca. Creo que las veces que estuve las disfruté mucho y las viví muy bien y creo que en este momento no era mi oportunidad, mi posibilidad para ir. Así que lo tomo con más calma y de otra manera. Hasta aquí conocimos el vasto palmarés de Javier Carriqueo. Pero hoy con 37 años, ¿qué le depara en la vida del atletismo al deportista neuquino? Por supuesto, lo conocemos en Somos Noticias. Estoy disfrutando quizás de haber tenido una experiencia, de haber vivido ciertas cosas y lo tomo con otra visión. Disfrutando del momento, sabiendo también y siendo consciente de que no va a ser esto para siempre ni va a ser duradero. Así que siendo consciente de eso, disfrutando del momento, aunque los resultados no sean muy buenos. Aprovechando todas las invitaciones que tengo para otras carreras, aunque no sean de pista o calle, a veces hago una prueba de aventura. Disfrutando de eso que me ha dado, y siempre recalco mucho que me ha dado el deporte, esa posibilidad. Puedo agradecer de que aún con 37 años, donde muchos ya han dejado su carrera deportiva, yo puedo seguir haciéndolo. Y es una ventaja, un beneficio el poder estar más tranquilo en ese sentido. ¿Qué recomendaciones le darías a aquel joven atleta? Yo siempre recalco el hecho de ilusionarse, de tener ganas, de hacer lo que te guste. No hacerlo porque te lo impongan o porque crees que te va a dar algún beneficio de algo y hacerlo por un interés, sino que hacerlo porque te gusta el deporte que sea y el evento que sea. Y luego ilusionarte con llegar a la máxima expresión que puedas tener vos. Puede ser un campeonato nacional, sudamericano, mundial o juego olímpico. De ilusionarte, de llenarte de esas ganas de poder estar en ese lugar en el que crees. Que es un poco el motor de todo, incluso del ser humano. El estar ilusionado por llegar a tal lugar, obtener tal cosa. Es lo que va a hacer que cada día tengas ganas de hacer lo que haces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!